Bueno, seguimos caminando, nos venimos a caminar esta avenida muy popular del estado de Harina que en su momento iba a ser una de las avenidas más poderosas o las mejores o la más bella. Hoy la vemos tristemente que la gente va caminando por la avenida porque no hay un caminadero como tal. Allá vemos allá el amigo que va caminando allá adelante y como eso mucha gente que viene para acá de verdad tristemente y no tanto eso sino el peligro que hay. Por acá los carros pasan a 100, 120 kilómetros por hora y no se detienen y tristemente puede haber un accidente. Una sugerencia que le hacemos de TV Calle, no somos ingenieros ni trabajamos en obras públicas pero vemos la situación de cada día. Esta parte de aquí, esta parte que puede ser una acera, le pueden hacer un caminadero a la gente porque la gente ya no usa carro, no usa moto, usan algunas bicicletas y no tanto eso. Le piden a las autoridades competentes que le hagan un caminadero. Simplemente hermano, usted limpió esto, le echó un cementico y lo arregló. Y tiene a las comunidades tranquilas, tienen menos peligro para hacer sus cosas pero tristemente mire la avenida totalmente montada. Por acá dice que pasan los años, pasa, pasa tiempo, pasan los años, pasan los gobiernos y es lo mismo, es lo mismo. La gente bota basura, anarquía, una vez se llevaron las guayas, una vez estaban tratando de tumbar los postes. La anarquía total, señoras y señores, solamente lo que quieren las comunidades es tranquilidad, paz. ¿Me entiendes? Con todo respeto, dice que si no hay gasolina, se van caminando. Pero ahora le pregunto a las comunidades, ¿cómo se pueden ir caminando por una avenida así? Por una avenida que está totalmente montada, que la gente tiene que caminar por la avenida donde pasan los carros a 120 o 100 kilómetros por hora. ¿Me entiendes? Es una sugerencia que le hacemos de parte de Tebezcal y Barinas, para que todo el mundo esté tranquilo. No hay gasolina, la gente no se molesta, sale a su trabajo caminando. Van en bicicleta, ¿me entiendes? Señoras, con niños. Y los carros, mire la velocidad de los carros. Usted los puede ver, los carros no se detienen. Mire. Usted ve los carros, ¿cómo pasan? ¿Cómo pasan? No se detienen. Entonces, una sugerencia que le hacemos desde acá, desde Tebezcal y Barinas, de la comunidad de Jerusalén, háganle un caminadero a toda la población que viene desde mi 1 de diciembre, mi jardín, corralito, y pasa por esta avenida diariamente. Ustedes pueden ver cómo pasan los vehículos. Aquí nadie se detiene. Y es un peligro, señores. A mí me da miedo caminar esta avenida. Y la gente sale a trabajar todos los días, a construir y a desarrollar. Entonces, parte de Tebezcal y Barinas, podemos, podemos hacer poco. No es ingeniero, contrata los albañiles de la comunidad. Contrata los albañiles de la comunidad, donde dieron un segundo momento. Contrata un albañil para que haga su caminadero. Desde la avenida Noa Toruno.